Luego de la gran carrera que tuvo Franco Colapinto en Austin, donde finalizó décimo y sumó un punto en su cuarta carrera de la Fórmula 1, tendrá su quinta participación en la máxima categoría y será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México. Quedate en el video y enterate todos los horarios del día viernes, sábado y domingo. El viernes 25 de octubre a las 15.30 horas de Argentina será la práctica libre 1 y a las 19 horas será la práctica libre 2, esto en la jornada del viernes. El sábado 26 de octubre a las 14.30 horas será la práctica libre 3 y a las 18 horas será la Quali. Antes de contarles el horario de la carrera principal que será en la jornada del domingo, un dato de color es que el joven piloto argentino de apenas 21 años, la línea de romper en Austin, Texas, anunció que usará un casco especial en homenaje a Carlos Reutemann, uno de los grandes referentes del automovilismo argentino en la Fórmula 1, durante los grandes premios de México y de Brasil. El diseño va a estar inspirado en el casco icónico que utilizó Reutemann a lo largo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial. Acá dejamos una foto para que puedan ver y apreciar cuál va a ser el casco que va a utilizar Franco Colapinto. Y finalmente la gran carrera, lo que todos los argentinos están esperando, será el domingo a partir de las 17 horas, todo horario argentino. La gran carrera tendrá 71 vueltas, serán 4.304 kilómetros alrededor del circuito mexicano y todos estarán pendientes de cómo orirá al piloto argentino luego de quedar décimo en su cuarta participación en Boston, Texas. ¿Ustedes cómo creen que le va a ir a Franco Colapinto en esta quinta participación? Dejalo en los comentarios y haces tus apuestas.